Un momento de reflexión y análisis en enfoque. Pues finalmente se armó la encerrona panista de aspirantes, suspirantes y susurrantes de las candidaturas al gobierno estatal y a las principales alcaldías. Dicen, dicen, a mí no me crea, que la plática no fue de Oquis porque les cobraron la entrada. Y dicen que algunos panistas tienen pensado denunciar a los emisarios del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, fíjese, ante la Profeco. Porque los dejaron en las mismas, que le regresen el dinero de su boleto porque las muy misteriosas encuestas no dijeron nada que no supiera ya cualquier hijo de vecino. La novedad es que Mauricio Fernández se desmontó de la cabalgata por la silla grande. Y si Felipe de Jesús Cantú se decide por la alcaldía de Monterrey, dejarían en la recta final a Margarita Arellanes y también a Adalberto Madero. Estos señores, se pone bien sabroso, pero bien sabroso. Así que, ¿sabe qué? ¡Hagan sus apuestas, señores! ¡Ojo! ¡Mucho ojo!